todo empezó en 2012 por aquel entonces yo tenía 16 años y en verano 2012 fue uno de los momentos de inflexión en los que en los que decidí empezar a tomar acción porque ya no estaba a gusto con mi cuerpo ya no estaba a gusto con lo que yo veía en el espejo no recuerda más que fue salir de una piscina y al final tenía 16 años estáis viendo aquí las fotos tampoco es que tuviese un sobrepeso exagerado ni una adversidad exagerada pero bueno no me gustaba ahora me acaba de gustar lo que yo veía en el espejo entonces yo recuerdo claramente que fue justo al salir de una piscina que mira hacia abajo me vi en la tripa y dije hasta aquí hasta aquí hemos llegado y hasta aquí se ha acabado entonces yo para que el entonces yo ya iba al gimnasio pero al final con esas edades lo que yo hacía era básicamente cardio y se ha acabado hacia la bici hacia la cinta si acaso cuatro domina descontados y listo pero fue en ese momento en verano de 2012 cuando bueno tuve ese momento ese primer momento de inflexión en el que ya decidí empezar a actuar lo que hice básicamente durante el mes siguiente fue bueno a raíz de la ignorancia del desconocimiento hincharme a entrenar cada día 34 horas al día sin tener ni la más mínima idea de nada pero yo iba al gimnasio y sudaba y para mí eso era ya pues hacer algo y también reducir un poco la cantidad de comida que yo ingería no hacía dieta porque no tenía ni la más mínima idea de nutrición ni nada pero bueno comía lo que lo que comía normalmente pero menos cantidad al final quemas más por un lado comen menos por el otro resultado es pérdida de peso yo en ese en ese primer mes de agosto del 2012 llegué a perder como 4 kilos como 4 o 5 kilos y eso yo digamos que fue mi primer contacto con el mundo del fitness con el mundo del fitness y con el mundo de pues digamos las transformaciones físicas o el simple hecho de mejorarte a ti mismo y de y de empezar a hacer algo por y para ti y ver el producto de esos esfuerzos reflejados en tu cuerpo y al final también sirvió ese primer mes como digamos el primer paso no como para empezar a darle vueltas a la a la bola para que poquito a poco la bola de nieve se va haciendo más grande más grande más grande y en los posteriores meses siguiéramos avanzando yo continué por mi cuenta entrenando como bueno como yo buenamente sabía es decir sin tener ni idea pero bueno yo me ya empecé ahí en esas alturas esas alturas a preocupar de investigar bueno ver vídeos de youtube en artículos por internet bueno básicamente intentar de algún modo empezar a estudiar sobre la materia durante esos primeros meses yo creo que fue de agosto del 2012 hasta finales del 2012 yo creo que llegamos a perder pues unos 7 8 kilos aproximadamente además de ya poquito a poco empezar a desarrollar el hábito de entrenar con cierta regularidad ahora pensad que por aquel entonces yo tenía 16 años y ya bueno ya aunque hoy en día es completamente normal el que un chaval de 16 años entren en el gimnasio y demás por aquel entonces para mí al menos no no lo era y ya una de las principales cosas que me permitieron esos primeros meses fueron de desarrollar el bueno el gustillo por el entrenamiento por el gimnasio el desarrollar el hábito de entrenar con regularidad pero ya tener instaurado ese hábito no que al final es una de las cosas que más diferencia marcan a largo plazo el hábito 2012 2013 fueron básicamente años un poquito de experimentar de probar diferentes cosas diferentes tipos de entrenamiento también poquito a poco empezar a entender un poco de alimentación y de nutrición no mucho pero un poco sí que empezaba a investigar y a leer y empezaba a retocar un poquito mis hábitos alimenticios ya estaba pues un poquito más concienciado de la importancia de la proteína y de esos dos primeros años del 2012 al 2014 fueron años que para mí fueron pérdida de peso con 16 años pesaba 72 kilos yo durante esos meses llegué a pesar 62 kilos que no si tengo ahora fotos y si la tengo la estáis viendo ahora en pantalla y además continué bajando vale continué bajando a base de pasar bastante hambre porque insisto como no tenía como no tenía ni la más mínima de lo que hacía a nivel de alimentación lo único que hacía era comer menos insisto si alguna cosa sabía de pues oye comer más proteína y demás pero tampoco tenía ningún plan estructurado ni nada por el estilo entonces lo que yo hacía básicamente era comer menos oye que todavía no estoy a gusto con lo que va en el espejo y quiero seguir perdiendo grasa a comer menos y comer menos comer menos comer menos entrenar más entrenar más entrenar más y al final claro el resultado fue que pasamos de 72 kilos a unos 55 56 kilos que aquí tenéis la foto iba a decir la famosa foto porque siempre que subo una transformación mía un cambio mío en instagram subo esta foto porque digamos es como el segundo punto de inflexión que ahora comentaremos y ahí fue el segundo punto de inflexión porque pasamos de un extremo al otro vale pensad que yo en esos años e insisto aparte de la parte del entrenamiento también me preocupé del tema de la alimentación y yo en el por aquel entonces me estaba alimentando como como un pollo en el sentido de que estaba comiendo pues si ahora hacemos el cálculo pues yo creo que no llegaría no llegaría a 800 calorías al día vale que eso para quien no lo sepa es lo mismo que literalmente matarse de hambre literalmente yo estaba en un bucle un poquito complicado porque de los lunes a viernes me mataba me mataba de hambre llegaba el sábado que el sábado era mi día trampa día trampa no comida trampa día trampa yo el sábado me ponía de comer hasta reventar desde las 7 de la mañana me madrugaba mucho porque a mí me despertaba el ansia de empezar a comer el sábado y me acuerdo levantaba a las 5 a las 6 a las 7 de la mañana los sábados para comer no para otra cosa literalmente para empezar a comer yo desayunaba medio bote de nocilla o de nutella con galletas comía pues a saber una pizza con a saber con que cenaba una caja entera cereales con leche o sea hacia auténticas barbaridades porque al final me había estado matando de hambre durante toda la semana restringiéndome pasando hambre y llegaba el sábado y era como el día libre entonces perdíamos perdía la noción de lo razonable entonces estábamos estaba en ese bucle un poquito difícil porque luego el domingo yo me sentía fatal tanto anímicamente como físicamente y empezaba otra vez el volver a matarse de hambre entonces estábamos en un bucle de que era muy difícil salir era un bucle bastante bastante difícil tanto a nivel físico como a nivel psicológico porque pensáis que estar tan bajo de calorías a nivel psicológico es es horrible y bueno fue una época un poquito complicada entonces lo al final pasó un año yo creo que fue hasta 2015 verano de 2015 cuando ya me di cuenta de que esa situación era sostenible a largo plazo que eso tenía que cambiar y ahí es cuando para como no tenía yo ni idea de cómo salir de ese bucle pues ahí es cuando yo decidí contratar a alguien contrató un entrenador personal online para que me sacase de ahí y me ayudase a salir de ese bucle de bucle y empezar a progresar en septiembre del 2015 empecé con un entrenador personal online que es justamente en esta foto que os estoy enseñando es justamente la primera foto yo le pasé a él vale para el proceso de transformación 58 kilos empezamos tres meses con él de septiembre a diciembre incluidos llegamos a subir hasta yo creo fueron los 64 o 65 kilos y una vez terminados los tres primeros meses con este con este chico yo continué por mi cuenta hasta febrero vale hasta febrero que acabé en 72 kilos lo bueno de haber tenido esos tres meses a alguien que me guiase fue el entender un poquito más de alimentación un poquito más de entrenamientos el ver cómo estructurar bien un entrenamiento ver cómo estructurar bien una dieta tanto a nivel de calorías como a nivel de selección de alimentos como a nivel de macronutrientes y eso fue digamos segundos por uno porque por un lado me ayudó a salir de ese bucle tan negativo en el que estaba y del que necesitaba salir sí o sí y por otro lado me ayudó a aprender muchísimo de esos tres meses que estuvo con este chico evidentemente aprendí mucho más que los tres años que había estado yo por mi cuenta así que esos tres meses para mí fueron bastante bastante productivos tanto insisto tanto a nivel de entrenamiento como a nivel de alimentación entonces tenemos ya que de 2012 a 2015 ya hemos pasado por los dos principales puntos de inflexión de los últimos 12 años que se dice pronto el primero cuando empecé cuando decidí empezar a tomar acción el segundo en 2015 cuando la cosa estaba ya muy negra y también decidí actuar y cambiarlo y empezar a mejorar y ya a partir de ahí básicamente durante el año siguiente como os digo hasta febrero del 2016 yo continuo el volumen por mi cuenta llegando a los 72 kilos y a partir de ahí hice mi primera definición vale mi primera definición por mi cuenta que las cosas como son no estuvo nada mal la verdad para haber sido mi primera de fin no estuvo para nada para nada mal sí que es cierto que de 72 kilos yo creo que me quedaría en 61 62 kilos todos digamos que con el con el volumen que hice pues gané unos echarle 45 kilos bastante bastante limpios de masa muscular que está bastante bastante bien y a partir de ahí pues empezó otra vez el ciclo no empezó el ciclo de en septiembre otra vez volumen hasta febrero aproximadamente el 17 definición volvimos a repetir en 2017 en septiembre de ese año de volumen en el a marzo aproximadamente del 18 definición para pasar unos tres años diría yo de volumen definición por buen definición tres años en los que yo además por mi cuenta es cuando verdaderamente me empecé a preocupar de aprender lo máximo posible de nutrición de calorías de macronutrientes de cómo estructurar una dieta de cómo hacer un bien una dieta de selección de elementos de entrenamiento de volumen de entrenamiento de intensidad de entrenamiento de selección de ejercicios de estructura de entrenamientos de frecuencia de entrenamiento de absolutamente todo tanto de entrenamiento como suplementación como alimentación para aprender lo máximo posible para aplicarlo en mi caso para mejorar para probar qué es lo que funcionaba qué es lo que no funcionaba etcétera etcétera además del 2015 2019 ya os digo fue esa etapa de ciclos de volumen de ciclo de volumen definición no ciclos ciclos sino ciclo de volumen definición volumen definición y cuando terminamos en el 19 la última etapa de definición terminamos unos 65 66 kilos que en comparativa con la primera del 2015 que es cuando con el segundo punto de inflexión pues fueron casi 10 kilos de masa muscular bastante mala cosa que no está nada nada mal además en esos tres años bueno para pasar un par de cosas la primera lo que os digo os aprendí muchísimo vale porque me preocupé yo de por mi cuenta de estudiando por mi cuenta de investigar por mi cuenta de leer por mi cuenta de todo y luego también me di cuenta de que justamente el fitness era lo que yo me quería dedicar vale el ayudar a los demás a transformar su físico hacerlo de forma saludable hacerlo de forma sostenible sin hacer las burradas que hice en el pasado sin meter las cagadas que hice en el pasado y sin pasarlo lo mal que yo lo pasé en el pasado sobre todo en esa etapa que os comentaba que era bastante bastante complicada de 2014 2015 no entonces justamente fue en esta etapa cuando yo cuando descubrí que verdaderamente quería estudiar para dedicarme a esto y aprender lo máximo posible para ayudar a los demás a transformar su físico y ahora un estilo de vida mucho más saludable y a crear nuevos hábitos de vida mucho más saludables en el 19 nos mudamos a barcelona iba a repetir lo mismo quiero decir iba a repetir lo mismo de en septiembre volumen y luego año siguiente definición pero como todos sabemos en el 2020 llegó el kobe entonces de septiembre del 19 que empezamos el volumen continuamos justo hasta la famosa cuarentena ahí básicamente fueron tres meses de entrenamientos en casa vale de mantenimiento en dos en casa de mantenimiento simplemente ahí la idea fue el mantener la mayor cantidad de masa muscular posible en junio ya los gimnasios ya empezaron a abrir de nuevo así que vuelta al gimnasio por fin el resto del año del 2020 y el resto del 2021 como los gimnasios están abriendo y cerrando abriendo y cerrando fueron un poquito bueno aleatorios en el sentido de que no estaba en volumen tampoco estaba en definición no quería tirar ni por una ni por la otra porque tampoco teníamos la seguridad de que los gimnasios fueran a mantenerse abiertos ya de forma permanente todavía pues tampoco quería decidir por dónde tirar y una vez ya se quedaron fijos los gimnasios abiertos en invierno del 21 en octubre creo que fue en buen noviembre es cuando empezamos el último volumen que hemos muchos de vosotros habréis visto tanto aquí en el canal como como en instagram de octubre octubre noviembre si no recuerdo mal del 21 hasta abril del 23 vale volumen que bueno como veis aquí en las fotos pues cogimos unos cuantos kilos si no recuerdo mal fueron 14 15 kilos de 68 kilos a unos 82 83 que llegamos o sea que bueno por lo que fue un volumen bastante bastante decente también es verdad que luego en la definición de 2023 en 2024 he perdido unos 10 kilos yo creo entonces 10 11 kilos yo así que yo creo que que en ese volumen ganaríamos 34 kilos de masa muscular magra como mucho pensad que al final ya no ya no soy tan principiante como lo era antes como en el primer volumen al final pensad que a medida que nosotros vamos vamos pasando años de experiencia en el gimnasio el ritmo de ganancia de masa muscular se reduce bastante y ni de coña voy a ganar yo ahora mismo a masa muscular al ritmo que lo ganaba cuando tenía 20 años pero bueno eso fue un poco esta ha sido un poquito la historia así de resumida de los últimos 12 como podéis ver ha habido dos puntos de inflexión en el 2012 cuando decidí tomar acción y ya no me gustaba lo que yo veía porque no me sentía a gusto con mi propia piel no tenía confianza en mí mismo y no me gustaba estaba muy incómodo conmigo mismo en 2015 también pero a la contra en 2015 había llevado al extremo de el tema de la pérdida de grasa el tema de la pérdida de peso y tampoco sabía muy bien cómo salir de ello y por eso precisamente contraté a alguien porque al final lo que tenemos que hacer que es que tan verdaderamente no sé por qué mucha gente no lo hace pero lo que tenemos que hacer cuando queremos de verdad cambiar nuestro cuerpo y nuestro físico y nuestra apariencia de forma saludable y de y de forma lógica y eficiente es contratar a alguien que sabe y esto pues yo me di cuenta en su momento y me di cuenta ahora pues dedicándome a esto y ayudando a muchos de vosotros con vuestras transformaciones físicas y con vuestros cambios físicos y al final fue a raíz de eso también lo que me permitió descubrir mi verdadera pasión que es hoy en día el que ha tenido para vosotros el ayudaros lo máximo posible ayudaros tanto a través de las asesorías como del contenido aquí en en youtube y en las redes sociales el tiktok instagram y demás y y eso es un poquito mi historia chicos así que nada chicos espero que os haya gustado espero que os haya servido por si alguno de vosotros sabéis estáis pasando o habéis pasado por alguna de las cosas que por las que he pasado yo pues simplemente entender que no estáis que no estáis solos y que al final pues lo más para lo más fácil y lo más y lo más rápido para salir de estos problemas como te digo yo el bucle de matarme de hambre y luego a tracones y demás pues es lo más fácil es contratar a alguien que te sepa sacar de ahí y nada chicos simplemente quería contaros mi historia para que tengáis un poquito más de perspectiva de dónde vengo y de todo lo que he hecho yo todos estos estos últimos 12 años como os digo hasta no fue hasta los 16 cuando verdaderamente empecé a entrenar de los 16 a los 19 fue pues de aquella manera y a los 19 que es cuando contraté al entrenador online es cuando verdaderamente ya las cosas se pusieron serias y es cuando ya verdaderamente me empecé a tomar en serio tanto el entrenamiento como la alimentación al máximo como como quizás lo podría estar haciendo hoy en día o sea que nada chicos aquí os dejo no os voy a dar ya más la chapa que no sé ni cuánto llevo de vídeo espero que os haya gustado espero que lo hayáis disfrutado como digo siempre chicos no os olvidéis de unirnos a familia si todavía no lo habéis hecho muchísimas gracias si lo hacéis y nos vemos en la próxima gracias